El nombre Diva Houston nació pocos días después de cuando nació Diva Houston, por decir de alguna manera. La primera noche, cuando me vestí de mujer, no sabía qué nombre iba a usar, y se me miró a la mente Débora, para que si me preguntasen, decir, ¿cómo te llamas? Pues Débora. Pero bueno, esa noche, en la discoteca donde fui, donde salí, había un fotógrafo que hacía fotos y luego se las vendía a revistas, revistas adultas, y salían detrás, en la última página, las fotos de esas fiestas. Y entonces ese fotógrafo estaba ahí haciendo fotos y tal, y me vio y me hizo, qué guapa, que no sé qué, y me pareces una Diva, una Diva. Y yo, a mis plenos 18 años, recién cumplidos, no sabía ni qué quería decir Diva. O sea, era ignorante total en ese sentido. Y bueno, me lo dijo muchas veces, pero bueno, pasó, filo. Y entonces todo el mundo empezó a decirme Diva, y ahí empezó la historia del primer nombre Diva. Y Houston, obviamente, no puede ser por otra cosa que por Whitney Houston. Yo cuando era más joven, era mucho más fanática de Whitney que ahora. No es que no me dejo de gustar, ni mucho menos, me encanta y creo que es una de las mejores cantantes y voces que hemos tenido en la historia de la música.